Gustoso, sabroso, dos entrevistas que han sido noticia en el mundo del entretenimiento y sobre todo el concierto de Arcángel que fue noticia también. Brea Frank estuvo backstage donde pudo entrevistar no solamente a Arcángel sino también que iba entrevistando a todas las personas que iban participando en el concierto. En esta participación especial que hizo este fin de semana, tuve la oportunidad de cantar también con la Rosmaría, de quien dijo, es una muchacha con mucho talento y que podría ser una de las mejores voces de la historia de la música dominicana, pero necesita firmar con otra disquera. Arcángel habló de, prácticamente Arcángel es como un filósofo urbano. Escuchemos primero parte de lo que le comentó a Brea Frank en la entrevista que tuvo con Brea Frank, primero el sábado y luego vamos a hablar de la entrevista que estuvo con Alofoca. Bro, yo siento que no perdimos el tiempo, pero para nosotros nos hubiese ido mucho mejor si nunca hubiésemos querriado. Wow. De verdad. Pues bueno. Sí, sí, sí. Nació un movimiento de esa guerra. Esto es al que le gusta, al a quien le gusta y duela a quien le duela. Nació un movimiento después de nuestra guerra. Definitivamente. Que solidificó un movimiento. Se crearon esas divisiones, para decir algo. La expectativa del género creció. Literalmente aquí, en este primer corte, está hablando justamente de esos 12 años de pleito que tuvo con el lápiz consciente y que esta unión que se hace en el escenario el sábado limó las asperezas que ellos no se conocían face to face. Lo dijo, la gente pensaba que sí. Era tirada, era lirical, era una enemistad lirical y quien busca a lápiz consciente es arcángel. Entonces, por eso es que se habla que arcángel está asumiendo un liderazgo dentro del género urbano que data mucho. Señores, uno de los hijos de arcángel es Bad Bunny. Bad Bunny es una hechura de arcángel. Entonces, arcángel ahora se une con su enemigo de hace 12 años, lápiz consciente. O sea, arcángel en tarima logra ser prácticamente, como dijo Santiago Matías en su entrevista, prácticamente un festival urbano por todos los muchachos urbanos que subió. Jóvenes que necesitaban la exposición nuevamente y se la dio. O sea, en pocas palabras, arcángel se está convirtiendo, lo dije ayer en el programa, y hoy reitero lo que dije, se está convirtiendo en un líder en la música urbana. No, que para mí ya es un líder. Lo que pasa es que tú sabes que arcángel, como siempre ha sido como un filósofo de mantener el género vivo, él siempre ha tratado de darle la oportunidad a los nuevos talentos. Y ahora, él lo que busca es darle la cara a esos talentos que ya son parte de la música urbana y volver a conectar con artistas como el lápiz consciente, que es el papá del rap dominicano, que muchos digan... Papá del movimiento. El papá del movimiento del rap dominicano. Que incluso, sumándole a tu comentario, el Gaudi Mercy, junto con la producción del Mañanero, Bolívar Valera, y Mañanero Redes Sociales y demás, lograron hacer, están haciendo una serie como documental de los pilares del género, y Gaudi Mercy es la conductora, e hicieron la primera serie, concho de cosas de la vida, es la del lápiz consciente. El lápiz canta con un arcángel el sábado, y el domingo sale, Pilares, la historia del lápiz consciente, y se habla en esa historia de que el lápiz consciente fue como quien dice, fue toda una revolución en el género, al punto de que el mismo arcángel, cuando Breaflán le pregunta cuáles barras de lápiz consciente en la tiradera, que fue la que él cantó ahí, le molestaban, él dice, concho, el tipo tira duro, cuando el tipo me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, yo me sentí... No, y tú sabes que eso le da oportunidad a que el movimiento siga creciendo, porque al unirse viejas caras, que tenían sus perezas, ahora tenemos nuevos artistas, nuevos talentos, que se incorporan y pueden cogerlo como... Como ejemplo. Como ejemplo. Como ejemplo de que la guerra debe ser lirical, no personal. Y no, señores, el lápiz consciente, el primer artista urbano de República Dominicana, que creó un grupo de fanáticos tan marcados... No, no, los lápizistas son respetados aquí donde quieran, y le voy a decir algo a ustedes, que la gente, yo nunca me he definido como lápizista. Que parecía internacional, en ese tiempo. Sí. Porque que era lápizista, ya tú sabes que ese era su eslogan, que no lo voy a decir aquí porque no se fue. No, 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 y la marca del lápiz, o sea, una marca que es usada por muchísima gente, te voy a explicar algo. El lápiz consciente es el líder del género urbano dominicano, hay que decirlo. Y cuando el lápiz sube, o sea, la gente lo entiende, que el lápiz tiene esa tajada del público, al punto de que Arcángel en la entrevista, en las dos entrevistas, Arcángel dice, oye, el tipo estaba tan encabronado que en los conciertos míos la gente se paraba, o sea, me... ¡Lápiz! ¡Lápiz! O sea, fue una guerra de verdad muy fuerte y muy buena. O sea, el lápiz tiene una magia que no la tiene nada, que pocos talentos la tienen. La magia que tiene el lápiz de conectar con el público, a pesar de que el lápiz no está lanzando temas populares, no está en la palestra. Eso es prácticamente igual que Mozart la Para. Mozart la Para, la gente pensaría que en un concierto que él salga por todas las riñas que ha tenido en redes sociales, por los ataques, por la forma en la que la carrera se ha distinguido en estos últimos años, que la gente no lo valoraría en ese escenario. Pero sin embargo, cuando sale Mozart la Para, en concierto de Arcángel y cuando sale en otros conciertos como invitado, la gente se vuelve furor. Claro, porque los éxitos no se le quitan. Al igual que algo que mencionó Arcángel, y fue en la entrevista que le diera al grupo de Alofoque, que ahí demostró también la grandeza como artista, que primero fue entrevistado por Brad Frank, figura principal de esa reserva nacional americana, producto presidente, y el caso de Arcángel también es imagen de presidente. Arcángel fue con su cerveza, la puso en su, en su, en su, en su, en su espacio, en su espacio, y fue entrevistado con un suelo puesto, porque se estaba recuperando por Santiago Matías, donde dijo muchas cosas. Tengo que felicitar a Vitaly Sánchez por, por como, como arrebata la palabra para preguntar. Felicidades, mi querida Vitaly. Emma, sácame este corte. Felicidades, mi querida Vitaly. Vitaly, tu forma de ser, de arrebatar la palabra para preguntar, te está haciendo un espacio en Alofoque Radio Show, donde hay tantas personas entrevistando, donde hay tantas interrupciones, tú con tu personalidad, me tires alta, cállate, y arranca tú. Eso está muy bien, te lo felicito. Creo que vas a ser, después de Jessica Pereira, la que mejor se ha adaptado al equipo de Alofoque Radio Show. Sí, totalmente. Ahora, volviendo a mi tema. Miren, la pregunta, se hicieron muchas preguntas, muchas cosas, pero algo que llamó poderosamente la atención, y que ha destapado una caja de Pandora, es, las declaraciones de, de, de Arcángel con respecto a la Rosmaría. Escuchemos lo que Arcángel piensa, de ese súper talento dominicano. Esa niña tiene mucho talento. Esa niña, se puede convertir en una de las mejores voces, en la historia de la música dominicana. Brother, a estas disqueras que no tienen fuerza, no firmen artistas para hacerles la vida imposible, ¿entiendes? Y que me disculpe ella también, pero, ¿sabes? Suelten a esa muchachita, no le hagan tanto daño, ¿entiendes? Si usted no tiene plata para trabajar, si usted no tiene poder para trabajar en la industria, no venda sueños, no le tronche los sueños a los artistas de verdad. No quiero mencionar la disquera, pero ustedes no tienen fuerza, para bregar en las grandes ligas. Suelten a esa muchachita, déjala que se desarrolle. Perdón. Eso encontró rápidamente respuesta, porque 829 Music publicó una pequeña como entrevista de La Rosmaría, y en el caption debajo ponía la palabra, he estado tratando de evitar esto durante aproximadamente un año, pero no tengo otra opción, todos sabrán la verdad. Por lo que publicó esa cuenta, que viene siendo la disquera, esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Pero estoy de acuerdo con Alcámbel. Totalmente de acuerdo. La Rosmaría, yo lo dije ayer, y hoy lo voy a reiterar. Hoy estoy reiterando, estoy el reiterativo, me llamo. Ayer, yo comentaba, que cuando yo vi en pantalla grande, cuando ella dijo, buenas noches, y que el público le dé la receptividad, cuando yo vi los ojos, y la sonrisa de, como de, de beneplácito de ella, yo dije, desde hoy me he convierto en su fanático. No, porque yo he consumido su música. Cuando yo hablo fanático es, cuando el fanático le cae atrás, al dico que sale, de cuando va a la fiesta, así me voy a poner yo con la Rosmaría. No, y tiene, tiene presencia escénica. Sí, 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 la tiene. Tiene presencia, tiene voz, tiene talento. La tiene, la tiene. Con la voz de la Rosmaría, debería de estar en otros escenarios. Claro que sí. Y que ya ha tenido oportunidades internacionales, con artistas de renombre, que no cualquier artista ha tenido. Exacto. Entonces no es posible que un artista, ya sea por lo que sea que vayan a decir en la, en la, en la disquera de, que la tiene firmada, no hay, yo entiendo, una razón, para que el talento de esa niña, no esté explotado hasta, hasta el día de hoy. Hay que ser sincero, han pasado problemas personales, que hay que entender también. Hay que ver las dos caras de la moneda, no solamente la cara de ella. Sabemos que una niña con talento, que necesita el apoyo. Entonces, ¿cuál es el apoyo que necesita? Necesita el apoyo al artista, hay que mantenerlo estable. Y a veces, para tú lograr esa estabilidad en el artista, tú tienes que separarlo de un círculo vicioso, que muchas veces, muchas veces, ese círculo, lo encabeza nuestra familia. Digo eso, porque a veces, no siempre pasa, pero, es un trabajo, es como cuando tú llegas a la oficina, el que hace un trabajo, que no tiene que ver con el mundo artístico, tú tienes que dejar los problemas fuera. Entonces, en la música, y en el arte, es muy difícil, tú desligar, lo emocionalmente, que te carga, con tu trabajo. Es extremadamente difícil, pero en el caso del arroz, y de muchos artistas, tienen que hacerlo. Claro que sí, y es parte del trabajo de la disquera. Exactamente. Ellos tienen el cuidado del artista. Pero, una que, si nos vamos a reír un poquito, de todo lo que vamos a, lo comentamos ayer, pero hoy lo traímos el corte. Señores, cuando el poeta Callejero se emocionó. Ay, Dios mío. El poeta Callejero se emocionó, y comenzó a hablar pluma. Ay, Dios mío. Pluma de burro, y de garzos voladores. Y malo fue el camarógrafo. Y no, y lo puede decir. Malo fue el camarógrafo, que puso el cajillo con la cara, así como quien dice, Dios mío. Al cajillo con la cara, ¿Y qué voy a hacer con este cabrón? Mira, ahí él lo cogió la silla. Él lo cogió la silla. Vamos a compartirlo con ustedes. Vean esto, para que se rían un poco con nosotros. Gracias República Dominicana. Mira, mira, tuve que llevárselo tú y te se lo lleva agarro. Él iba a decir como que, Dios mío, ¿para qué invité este hombre? Y dijo, déjame yo. Yo voy a insistir, desde que en un podcast, Gente Real, donde también estamos, compartiendo con mi querida Gabriela Melo, y ahora en esta nueva etapa, como es César C, llevaron a Poeta Callejero a conversar con nosotros. En ese podcast, no sé entrevistas artísticamente, sino que hablamos de temas. Y de una vez, no habían pasado tres minutos, cuando las arrancó conmigo, a decirme gay, pero de la forma peyorativa. Y yo a reírme, porque tú supiste que yo, que para ofenderme a mí, tienen que tener, tienen que tener un, un camión lleno de disparate, para decírmelo. Y yo comencé a reírme, y él aún así, le molestaba tanto, la forma en como yo lo había asumido, que él, cualquier cosa que le preguntaba a Gabriela, de otras cosas, él volvió y decía, no, porque el fulano de talete, elete, el aquello. ¿Sabes qué? Y yo en una yaca, me puso un permago, yo, papi, eso todo el mundo lo sabe, dime una que me ofenda, no que me define. No, tú sabes que el Poeta Callejero, es una de las, de las caras de la, de la vieja escuela, muy conocida, pero lamentablemente, el manejo que ha tenido el Poeta Callejero, deja mucho que desear, y habla mucho, de lo que ha vivido, o de lo que sigue viviendo, y de los círculos en los que ha estado. Entonces, lamentablemente, hay que darle, las gracias a, a Arcángel, por darle la oportunidad de estar ahí, y cantar su parte de Cape Aldo, pero, ¿qué te digo? No se puede forzar a veces. No, te voy a decir, te voy a ser sincero, me da mucha pena con Poeta, era uno de los artistas que veíamos con un gran futuro, que tenía unas letras, una lírica, una forma de ser muy chula, además muy humilde, muy humilde, cuando hablamos de humildad, era un tipo accesible, era un tipo cool, era un tipo, y ahora es todo lo contrario, una antítesis de lo que era, o sea que, esperemos que, que pueda mejorar, porque yo creo que es mejorar, que tiene que hacer, porque hay situaciones, hay situaciones, en el caso de las situaciones, ya. Vámonos a la pausa, cuando retornemos, tenemos más de SPK. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!